Hola gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo unas texturas Ultra HD 4K Link Mega Así que el día de hoy gente no pienso meter relleno, vamos directamente con lo que sería la review Ya que va a ser muy rápida de estas 3 increíbles texturas realistas que traemos el día de hoy Pero antes quiero recordarles gente de que comenten en este video la palabra 4K Para que se puedan ganar un saludo simplemente comentando esa palabra bastantes veces Abajo en la descripción tienen el link a la página de los patrocinadores del canal Donde vas a poder conseguir los mejores shaders y texturas Y bien, como dije gente, pues el día de hoy vamos a hacer una review súper rápida Empezamos con esta textura que la voy a hacer súper rápido porque es 512x512 Donde yo lo estoy usando en un celular con 6 GB de RAM y la verdad está a punto de explotar Así que les digo de que esta sin duda alguna no la pueden usar en un J2 ni en un Gamma Baja Porque como ven por acá nada más es moverme y van a ver como de repente empiezan a bajar los FPS Como están viendo por acá, es una textura muy realista que se centra básicamente en lo que serán las cosas de la naturaleza No tenemos por ejemplo lo que serían los mobs o armaduras actualizadas Y no es que no estén actualizados sino que es una textura totalmente estética Que se centra en lo que serían las texturas de la naturaleza como estoy comentando Como ven por acá de lo que sería el césped, de lo que sería pues acá la madera como estamos viendo No se centra tampoco en lo que son animales sino en los bloques básicos que están súper bien Vamos a tratar de movernos un poco sin que explote nuestro teléfono Porque como digo pues da bastante lag para que van por acá lo que sería pues en este caso el ladrillo de piedra Que está súper súper realista como están viendo por acá Hay cosas obviamente que no están actualizadas y no es que no estén actualizadas Sino que por ejemplo para que vas a necesitar una linterna súper realista Yo creo que es lo básico que actualizan en esta textura Como están viendo por acá pues me está dando bastante lag Es una textura como digo 512x512 Si ustedes quieren texturas ultra HD, 4K con link directo sin duda alguna necesitan descargar esta Porque como digo es una textura súper pesada 512x512 con un montón de cosas y texturas que tiene añadido y detalles Como lo que sería pues acá en este caso ladrillo de piedra También tenemos lo que sería la tierra, cosas de la naturaleza Por acá como estamos viendo en este caso la grava, la tierra Cosas muy pero que muy realistas como estamos viendo Ladrillo del nether, ladrillo normal Está súper bien hecha y súper bien recreada Pero como digo gente tienen que recordar de que obviamente no tenemos todo Porque es una textura que se centra en lo que sería la parte de la naturaleza Si nos centramos en la parte de naturaleza No vamos a tener por ejemplo una vaca súper realista O no vamos a tener por ejemplo un nether súper realista Sino que nos centramos en lo que sería el overworld Que para los que no sepan que es el overworld Es la parte de lo que sería pues el mapa normal, el mundo normal Y pues lo que serían texturas del mapa normal como estamos viendo por acá Que las recrean bastante bien como viene a ser la obsidiana Como vienen a ser otras cosas que la verdad están increíbles Y por acá gente antes de ir con lo que sería la siguiente Porque como digo es una review muy pero que muy rápida Quiero mostrar lo que serían los cristales Como están viendo por acá bastante bonito y moderno Y por acá lo que serían las maderas como estamos viendo por acá Obviamente las maderas si están totalmente actualizadas Increíble lo que son las maderas Súper súper realistas Pero como digo es una textura que se centra en cosas de la naturaleza Cosas básicas y no tenemos todo actualizado Pero no es ningún fallo ni porque no está actualizada ni nada Como ven me funciona bien en la 1.16 Sino que pues simplemente como vamos a meter un nether realista por ejemplo No tiene sentido realmente Se centra en lo que serían pues materiales de construcción Lo que serían bloques, lo que serían maderas Y todas esas cosas como están viendo por acá También lo que serían los minerales que los tenemos por la otra parte Así que dicho esto gente yo creo que realmente es una textura increíble Que la pueden usar todos y absolutamente todos Los que tengan un teléfono obviamente de gama alta Como están viendo por acá los minerales tenemos todos actualizados Menos el oro es algo raro que no tiene el oro todavía Pero como ven por acá esmeralda, diamante está súper bien, súper realista Y dicho esto gente vamos con lo que sería la segunda review del día de hoy Bastante corta, sí bastante corta Pero es que obviamente no podemos hacer una review súper extensa De una textura primero que es 512 y media súper lag Y segundo que pues tampoco tiene muchas cosas por comentar Así que nada vamos con la segunda textura del día Y bien en segunda posición gente tenemos una textura Como estamos viendo por acá súper realista Obviamente y como he comentado no afecta lo que son acá pues las armaduras Eso no lo afecta sino que estas texturas se centran más que todo En lo que sería la parte de naturaleza Como por ejemplo árboles que los podemos tener bastante realistas Como por ejemplo acá lo que serían las plantas del suelo Lo que sería pues acá la madera de los árboles de los troncos Que están increíbles como estamos viendo por acá Súper súper realistas Y esto de hacer las reviews cortas gente tiene dos problemas La primera es que hay gente que le encanta y realmente le gusta ver reviews cortas Y comentar lo que importa realmente Y hay otras personas que le encanta lo que sería pues una review Un poco más larga que explicando todo y absolutamente todo Obviamente no se puede hacer una review corta explicando todos los bloques que hay en una textura ultra HD 4K Se trata de hacer pero no es posible porque obviamente faltan un montón de cosas por comentar como digo Pero si no pues lo vamos a hacer acá en lo que sería el día de hoy una review bastante corta Dar las texturas cortas para que ustedes lo prueben y vean más o menos como sería Yo simplemente le voy a dar lo que son las especificaciones de cada textura Que tan buena es una o que tan buena es otra Yo realmente esta la considero bastante buena Porque está súper bien optimizada como estamos viendo por acá A contrario de la que sería la anterior que la anterior nos iba súper lag Esta nos va bastante fluido como estamos viendo por acá con unas hojas Lo que serán los árboles totalmente realistas como estamos viendo Y otro punto muy importante que he visto por acá gente Sería lo que es pues acá los ladrillos de piedra como estamos viendo Ladrillos de piedra increíbles súper súper realistas Que como digo se ve bastante bien Al igual que la anterior pues tampoco tenemos lo que serán las linternas actualizadas Pero no es que no están actualizadas sino que obviamente Para hacer una textura en lo que sería pues bloques básicos o bloques de naturaleza Pues se tiene que centrar en estas cosas como estamos viendo De bloques de construcción, cosas así Lo que serán los árboles y todo eso Y pues no poner cosas que realmente sean un poco inservibles Porque tiene una explicación que sería pues que obviamente Si tenemos una textura que es súper pesada Meterle lo que sería todos los bloques se hace mucho más pesada Entonces lo que hacemos es tratar de meter Lo que serían bloques de construcción básicos Y que realmente se utilicen en lo que es el minecraft Como por ejemplo la grava como está viendo por acá Como por ejemplo la diorita, lo que es la tierra Un montón de bloques que obviamente son básicos Porque imagínense si metemos todos y cada uno de los bloques de minecraft actualizados Obviamente no lo va a poder correr un dispositivo móvil Porque es lo importante de que sirvan para dispositivo móvil Como estoy comentando A veces puede fallar un poco lo que sería esa resolución O incluso puede haber bugs Entonces para prevenir eso o para evitar eso Pues hacemos lo que sería esta textura Que tendría pues simplemente materiales de construcción actualizados Como estamos viendo por acá Lo que serían acá las maderas increíbles realmente Lo que es la de abedul La de roble si no me equivoco Lo que es, no, acá si es esta Acá sería pues lo que es la de jungla Un montón de maderas como estamos viendo por acá Súper actualizadas y bastante bonitas Yo realmente y sinceramente me encanta lo que es esta textura Me parece que está muy pero que muy bien optimizada Al contrario de la otra Y que realmente pues tiene casi que las mismas características Como estamos viendo por acá Lo que serían los minerales Tenemos todos excepto lo que sería el carbón El lápiz lazuli y el diamante Como estamos viendo por acá De resto tenemos acá lo que sería el oro actualizado Lo que sería el hierro actualizado Lo que es el redstone actualizado Lo que sería pues acá la piedra Y lo que sería la esmeralda Como estamos viendo por acá abajo Tendríamos lo que es la piedra madre De esta manera que sería la roca madre La bedrock que está abajo Y que no se puede romper en survival Realmente está increíble Me parece que está súper súper bien hecha Lo que es esta textura Simplemente pues quiero hacer un poco rápido Lo que es la review Contar lo que son las cosas importantes Así que dicho esto gente Vamos con lo que sería la siguiente review Como digo pues obviamente Es un poco complicado Hacer las reviews cortas Porque hay un montón de cosas Que se me pasan por comentar O que se me olvidan por comentar Pero en ese caso gente Recuerden de que pueden descargar La textura con el indirecto Y la prueban ustedes Y ven que tal les funciona Así que dicho esto Vamos con lo que sería La tercera y última textura Y en última posición De esta review rápida Que estamos haciendo el día de hoy De las texturas HD 4K Tenemos una textura Bastante interesante Que no está tan bien optimizada Como la segunda Pero también tiene sus diseños Obviamente totalmente realistas Como estamos viendo por acá De lo que son las maderas Todo eso está súper súper bien recreado Lo que es acá el ladrillo por abajo Como digo están súper bien Lo que son estas texturas Obviamente no podemos meter Todos y absolutamente Todos los bloques Porque pues nos podría haber Problemas de lag Incluso incompatibilidad Con algunos dispositivos Y como digo Pues son unas texturas Bastante pesadas Y eso que no tienen Todos los bloques Imagínense si ponemos Todos los bloques Pues nos puede explotar Lo que sería Nuestro dispositivo Que tampoco es lo que queremos Por acá abajo Tenemos lo que serían Pues obviamente bloques varios Como estamos viendo Con una resolución Bastante increíble Realmente me encanta Lo que es la resolución De estos bloques Y por acá tenemos Lo que sería Pues los minerales Como ya hemos mostrado Como digo pues obviamente Aquí está lo que están viendo Que no está tan bien optimizada Como otras cosas Que va súper lag En algunos momentos Cuando corremos Y de repente Se vuelve a poner Todo bien Está un poco mal optimizada Si es verdad Pero bueno es lo que hay Y por acá tenemos Lo que serían los minerales Como estamos viendo Acá tenemos lo que sería La esmeralda El diamante El oro El hierro El redstone El lápiz lazuli El carbón Y la piedra normal Y a diferencia De lo que serían Las anteriores Pues tenemos Como están viendo Todas actualizadas O todos los actualizados Lo que serían los minerales Cosa que está increíble Y que realmente a mi me encanta Por acá como están viendo Lo que es el ladrillo De piedra increíble Sinceramente Es una textura Muy pero que muy interesante No tan bien optimizada Como la segunda Pero tiene obviamente Sus puntos Sus puntos A destacar Como estoy comentando Así que nada gente Dicho esto Espero que les haya gustado Lo que fue esta review Rápida De lo que son Unas texturas HD Como digo Yo quiero porque realmente Son muy pesadas Y pues es un poco complicado Estar caminando por el mapa Con todo este lag Que realmente no quedaría bien Para el video Por eso me he quedado siempre En lo que es dentro de la casa En esta zona Como digo Obviamente modifican Lo que serían las partes De naturaleza Como por ejemplo Los árboles Los troncos Y esas cosas Como estoy comentando Así que dicho esto gente Espero que les haya gustado Lo que fue este increíble video Si es así Den su like Comenten Compártelo con todos sus amigos Y los saludos Las personas que más comentaron En el video pasado Son para Camilo O MG Que comentó bastante En el video pasado Y se ganó el saludo Muchísimas gracias por comentar Un gran saludo también Para Luizio Youtube Que comentó bastante En el video pasado Y se ganó el saludo Y un gran saludo también Para JLCraft Que comentó bastante Y se ganó el saludo Si tú quieres un saludo gente Simplemente recuerda Comentar en este video La palabra 4K Y dicho esto Espero que te haya gustado Lo que fue este increíble video Tenemos unas texturas Super realistas En lo que fue Nuestro Minecraft Pocket Edition Para las versiones De Android Y de Windows 10 Si no me equivoco También funcionaría Así que dicho esto Un gran saludo Los dejo por acá Con lo que fue La review increíble Y abajo tienen el link directo De cada una de las texturas Para que lo puedan probar Un poco mejor Ya que yo no lo pude mostrar Del todo bien En lo que fue El video Porque como digo Son texturas muy pesadas Adiós Adiós